Música Voy a pegar a Oscar Aquí voy a pegar a Oscar Ya, ya, pero no quiero jugar carrion No quiero jugar solo en mi linea Que me cachen solo Mi otra pasada viejo yo con un borrón Un alcohólico en mi linea ¿Cómo se llama? Espérate Motea con chatonari I walk Ese leo Me olvidé weón Es que lebro ya no vale ni picho Este... Liri Lirias ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ilich Oh bien feo, ese es Nick Papi Cámbiatelo por favor Si es un hombre Ilich Primero muerto Ilich Con chatonari no, Ilich Ilich Ya le dio el salto a la miranda Ilich 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 Acomplejado de mierda aún Ilich 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 Puedo 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 ¡Ahhh! ¡Me estaba viendo acá, hombre! ¡Me estoy viendo acá, hombre! ¿Es en serio, hombre? ¿Es en serio esta mierda, hombre? Es un chulsa, ¿eh? ¡No hay nada, hombre! ¡Es un mini para gankear! ¿Ahora sirven, güadón, hombre? ¡Amarrado todavía, hombre! Sí, sí, sí. Pero te digo que... Comenzé con la primera me ha cachado. Ah, chucha, chucha, sorry, sorry. No te escuché bien. Runa abajo, por favor, runa abajo, runa abajo, runa abajo. ¡Ay, chocón, me la pinga, Valve! ¡Qué daño, viejo! ¡Oh, sí, me pegó, güevón! ¡Ay, viejo, soy muy... ¡Ah, su madre, soy muy estresado, güevón! ¡Ah, man! Las dos bontys, me las controlan las runas de cuatro. Comienzo con primera. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, sí, man! 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 ¡Efe nomás! ¡Ah, sí, man! ¡Oh, la cara! ¡No, lo hagas! ¿Qué tal? Pues suelta con 2 de... no tiene Wax No tengo nada, no tengo nada Ahora te veo el bambuco Hay run arriba Goto Si, si No, no, no No, no Puedo ir por la forma mortal Un momento No, no, no No, no Están que me siguen desde abajo Ayúdame a romper, ayúdame a romper abajo, venga, de los supers Manual de relocación Considera una alternativa Ayúdame a ese depravado sexual, ya huevón Puede ser, puede ser, puede ser, ah Si yo te rompí el foto Jajaja Es siempre Y el otro Que me prefería No ¿Podría ser así? Pues no es tan loco huevón, eh Te juro que a veces siento como si me... Como si vieran mi string y quisieran humillarme en el string, eh Ah, me dice lo que ha hecho el Void, no? De corretarme de acá hasta acá huevón, sincrono No ¿Puedo elegir este camino o no elegir? O sea, a veces no, no, no entiendo por qué hacen cosas así Moviendo sin viajar ¿Te olvidas de que no vayas? ¿Qué? ¡Este huevón! Llegó el Void Fueron Pórenme mamá, les van a conquistar a todos P uqa van a saber todos Yo voy a subir Lo voy a subir Tiro que te pisen ah qué bien chapa chapa. ya... si no me va... está bien esperen esta wala... no importa si no te impone yo lo voy a cachar igual impone que se le pase, no va más ¡Eee! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lole! ¡Lole! ¿Qué es eso? ¡Viene en la! ¡No! 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 Taque, taque el larro Normal, normal, metete, metete Bueno, bueno, mira, voy a seguir, voy a seguir ¿Vale? 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 Bueno, me damos, oh, creo que me damos no fue yo No, 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 no tiene beca, vea. Ya, ya, yo salto, yo salto, si tú saltas yo salto. Mátelo, 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 guátelo. Uohh... Es una cagada viejo. Puede ser ah, estás convertido en Boy no? Uso manta, uso manta, ven, ven. Uso manta el Boy, mira acá se va a mostrar alguien, no? No mortal have me turnpon A ese huevon, la dejan pagar y me te acabo con la galleta Ay, te matito a todos O esa huevada de Roshan, ah Mierda, oye, concha de su madre Yo lo habia boliado el Magnus Y de huevon, no uso mi segunda Yo puedo cambiar en la crono, yo puedo cambiar en la crono y esto ya No lo mataron a la media Cuidado con la urla Eso ya es muy hábil O no puede ser Vamos a copiarlo, vamos a copiarlo Que? No te va Me estoy crono, me estoy crono, ah Mata, soy muti No tiene crono ni polarity, ah Ese huevon es muy cerebro, no? Es el Rack, creo El Rack El Rack No murió ni la Panteca Se le fue el BK vía, ah No se en el Rack No se en el Rack El Rack El Rack El Rack La cago, la cago ah No, no tiene crono ah La fema, la fema, la fema chapa Chocala, chocala ¿Dónde estás guapo? No hay lugar a ir Mejor, mejor, mejor Cómete el arroba, cómete el arroba, cómete el arroba Cómete el arroba Qué pedo de mierda, güey Cómete el arroba Que no se come el arro en el aire Te vas a dar la panza, te vas a dar la panza Haz megas, haz megas, haz megas, haz megas La gema, la gema Se rompió el link, lo fui a copiar ah Haz megas, haz megas Ay, chupame la pinga, me cayó el arro, huevón ¡Haz megas, pues! ¡Oh, hermoso! ¡Eso feo de mierda no quiero hacer megas, juegón! ¡Juegas megas! ¡Voy a perder! ¡Oh, guapo! ¡No, muchachos! ¡Juegas me están saliendo! ¡Déjame! ¡Juegas me a jugar, mis corazones! ¡Hazme mal que muestro Carreón! ¡Según me invoca él me va a matar, dice! ¡Eso es feo, juegón! ¡Sigue, juegón! ¡Acábala, Federico! ¡Déjame jugar, por favor, muchachos! ¡Qué hermoso! ¡Daltics! ¡Muchachos! ¡Déjame jugar con estos muchachitos! ¡Juegas me, muestro! ¡Juegas me, muestro! ¡Juegas me, muestro! ¡El feo haciendo jugadas hermosas! ¡Hazme jugar! ¡Todo es el que la etapa! ¡Hazme que a depender jugar! ¡No le skilled una vez que lo jamás! ¡Hazme jugar con estos hearts! ¡Y a반igo el video! ¡ ADHD, me puedes dar! Gracias.